Sí, la verdad que bueno, teníamos programado para esta semana los campamentos con tercer grado. Esta semana ya se hizo con una escuela, la escuela Sarmiento, y ahora estaba programado con la escuela de San Carlos Sur y San Carlos Norte y el ser de las Higueritas. Ya se nos suspendió un día esta semana, así que los chicos estaban esperando muy ansiosos el campamento. Bueno, por suerte nos tocó unos días hermosos. Exacto. ¿Cuáles fueron las actividades que le han propuesto realizar a los chicos? Bueno, los chicos durmieron en carpas, así que tuvimos que armar las carpas, que fue una actividad que les gustó mucho. Y bueno, hemos realizado distintas actividades campamentales y juegos. Todavía estamos, hoy hasta las 11, los chicos todavía siguen jugando. Así que bueno, la verdad que la pasaron muy bien, muy divertidos y también aprendieron mucho. Exacto. ¿Docentes y profes de educación física fueron los que estuvieron a cargo justamente de las actividades? Sí, estuvimos a cargo cinco profes de educación física y las maestras de los grados que vinieron a campamento, de los tercer grados. Bien. ¿Terminan con este grado? ¿Continúan con otros? ¿Continúa la etapa de campamento? Bueno, todavía nos falta hacer el campamento con tercer grado de la Escuela Mariano Moreno. Y después tenemos también la jornada campamentil de sexto grado, de todos los sextos también San Carlos Sur, Norte y Centro. Y bueno, ya de ahí terminamos con el... Ah, no, después nos faltan los acantonamientos con los jardines también. Sí, ahora estos meses, a partir de septiembre, siempre todos los años estamos con estas actividades hasta fin de año. Así que bueno, muy lindo. Hasta ahora nos están tocando lindos días, ya calorcito. Así que bueno, la verdad que la pasamos bárbaro. Hoy el día de la primavera nos toca un lindo día. Exactamente. Bueno, vamos a hablar con alguna de las docentes. Bueno, esta cuestión de que también las tres escuelas o varias escuelas estén juntas realizando la actividad tiene que ver con aprovechar para que los chicos se conozcan, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad que los chicos de la Escuela de San Carlos Sur estaban muy entusiasmados de poder compartir sobre todo con los compañeros de la Escuela de las Higueritas, que si bien funcionan juntos, digamos, no se conocían, y con los chicos de San Carlos Norte. Fue una jornada muy linda después de haber suspendido por el tema de la piedra, de la tormenta, y bueno, pudieron disfrutar del día de sol y ahora también lo que nos queda de la mañana. Bien, ¿cuántos chicos son de San Carlos Sur? Este grupo son 38 chicos y vinimos cuatro docentes a acompañar. Una actividad extra a la escuela que, bueno, demanda mucho trabajo, pero bueno, es muy linda compartirla con ellos. Sí, ellos muy entusiasmados porque, bueno, más allá de por ahí algún campamento extraescolar, muchos eran la primera vez que participaban de un campamento, y bueno, todo lo que es compartir juegos, el armado de carpas y la convivencia y el poder compartir con otros. Muchas gracias. Bueno, también con las docentes de San Carlos Norte, bueno, a veces San Carlos Norte queda un poquito apartado, ¿no?, de las actividades, a veces el centro de educación física y demás, y qué linda oportunidad para que todos puedan concentrarse aquí en este hermoso predio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, la verdad que siempre San Carlos Norte participa en los eventos que hace el centro de educación física, ya lo hemos hecho en Coronda, que la verdad que es un complejo hermoso. En Atirra es la primera vez que estamos y la verdad que fascinados. Aparte, los chicos súper emocionados, venían las mamás, estaban citados para las 10 de la mañana, así que había mamás 9 de la mañana que ya estaban con los niños, diciendo que no habían dormido en toda la noche, pensando y revisando la lista para no olvidarse de nada, y después estar registrando continuamente videos y fotos y enviando para que las mamás vean lo hermoso que lo pasaron, hermosos los juegos, la verdad que divino, divino. Bien. ¿Cuántos chicos de la Escuela Bernalino de Rivadavia vinieron? 18 chicos. En realidad 18 y algunos estuvieron enfermos, así que vinieron 13 alumnos. Bien. Así que bueno, hoy ya culminando, ¿cómo fue pasar la noche? Ay, no, fabuloso. Las señas durmían la carpa con las nenas, porque algunas nenas extrañaban, porque era la primera vez. Entonces, bueno, nos acomodamos. Así que imagínate, la seña 1,83 metros adentro de la carpa. Bueno, son vivencias nuevas. No, 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 la verdad que es fabuloso. Yo chucha a nivel de los chicos, la verdad que la pasamos genial, genial. Nos encantó, así que muy agradecido, muy agradecido. ¿Después van a venir con los chicos de sexto o es solo en actividad para tercero? No, los de sexto, pero ya son con sus otras señas. Sí, 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 sí. La verdad que sí, estamos fascinados. La verdad, contentísimos y los chicos también lo demuestran continuamente. Así que ahora ya están terminados, ya falta un ratito. Sí, 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 la verdad que sí, ahora a las 11 finaliza todo y vuelvo a repetir y parece reiterativo, pero la verdad que estamos muy felices. En parte, compartir con los chicos de San Carlos Sur, que es la primera vez que ellos los conocen, igual que el grupo de los chicos de La Higuerita, las otras señas y la verdad que estamos muy entusiasmados, todos muy contentos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y también vamos a hablar obviamente con la docente del SER, lo mismo me imagino, mucha satisfacción porque es un trabajo en conjunto con otras instituciones. Decía la señora de la Escuela de San Carlos Sur que a veces ellos tienen algunas actividades en conjunto, pero la mayoría de los días están ellos solitos en su escuela. Sí, así es, así es, ¿qué tal? Buen día. Sí, además estaban alucinados con el campamento. El día anterior cuando se suspendió tenían, pero hay una tristeza, empezaron a mandar mensaje, la mamá también. Bueno, y ahora que se pudo hacer, nadie se quiere ir. Ya vinieron a buscar a la primera y no se quieren ir. Estaban alucinados. Anoche también entre las señas hacíamos guardia y ellos no dormían, se los escuchaba cantar, reírse. Bueno, por ahí nos prendíamos con ellos al canto. Porque uno vuelve a ser chico, ¿no? Se transforma en uno más para acompañarlos y también poder, desde la parte docente, aprovechar esta actividad. Pero sí, aparte lo que lo disfrutan es alucinante porque entre ellos se hacen amigos, ya se conocieron con las otras escuelas, disfrutan realmente. Y nosotras también, porque se los ve felices a los chicos. Exacto. ¿Para ellos también era una de las primeras veces que podían participar de un campamento? Sí. De la escuela de las higueritas es la primera vez, de los chicos que hay este año que hacen campamento es la primera vez. Así que estaban alucinados. Desde que armamos la carpa hasta ahora que las vamos a desarmar y nadie se quiere ir. Bueno, la idea es obviamente darle continuidad, que el año que viene, en el mes de septiembre, también puedan sumarse. Sí, sí, así es. Hay chicos que no lo pudieron hacer porque tienen otra edad. Allá en las higueritas hay 11 chicos y vinieron 6. Los demás no tienen la edad para venir. Así que, bueno, veremos el año que viene o hacer algo donde puedan participar todos también. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y quiero agradecer también al Centro de Educación Física porque son ellos los que organizan todo esto para integrar a todos los chicos. Y la verdad que excelente, excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias.